Soy el reverendo Fletcher Gordon, el padre de familia que inspiró el Día del Padre. Todos los años se imparte una lección de historia viviente en la Iglesia Metodista Unida Central, en el pequeño pueblo de Fairmont, Virginia Occidental. Me sorprendí al enterarme de esto, porque no sabía que el Día del Padre fue creado en Fairmont. No tenemos muchas cosas aquí. Se eligió el día 5 de julio. El reverendo D.D. Mayhem, ex pastor de la Iglesia, se disfraza y da vida a la historia del primer servicio del Día del Padre en la Iglesia, un motivo de orgullo para esta congregación. Eso habla muy bien de lo que los metodistas piensan de la familia. Quizá lo más importante, además de Dios. Así que realmente se sienta como una familia, amigos de una iglesia muy unida. El 5 de julio de 1908, se llevó a cabo un servicio para honrar a los padres en la Iglesia Episcopal Metodista Williams Memorial, que después se convirtió en la Iglesia Metodista Unida Central. Hoy, un salón de la Iglesia dedicado al Día del Padre está lleno de artefactos de este gran evento. La inspiración provino de Grace Golden Clayton, la menor de 11 hijos de un pastor metodista ordenado. A principios del siglo XX, Clayton vivía aquí con su esposo e hijos, en medio de la región carbonífera de Virginia Occidental, cuando ocurrió una tragedia cerca de ahí. El 6 de diciembre de 1907, el peor accidente minero de la historia conmocionó a este pequeño pueblo de Mononga, a 7 millas de Fairmont, cobrando las vidas de más de 360 hombres. Las vibraciones se sintieron en tres o cuatro pueblos, dejando a más de mil niños sin nadie que les diera sustento. Es entonces que te das cuenta de lo valioso que tu padre es para ti. Grace Golden Clayton Grace Golden Clayton le subió a su ministro, el Dr. Thomas Webb, que se llevara a cabo un servicio en honor de todos los hombres que habían muerto en las minas. Clayton escogió la fecha del 5 de julio porque era el domingo más cercano al cumpleaños de su padre. El reverendo Fletcher Golden había fallecido unos 10 años antes. Había sido un padre de familia amoroso, un hombre autodidacta quien había desempeñado puestos en iglesias metodistas cerca de ahí, tras fungir como juez de paz y soldado durante la guerra civil. La iglesia no tenía un boletín de este servicio del Día del Padre en 1908, pero hay dos cartas que confirman que se realizó. Ward Downs, el único miembro que recuerda ese culto, y lo reportó en una carta al senador del Tercer Distrito de Virginia Occidental, para hacer que el Día del Padre fuera festivo a nivel nacional. La compañía de tarjetas Hallmark investigó esta declaración y la confirmó en una carta a la iglesia. Grace Clayton no vivió para ver el resultado de sus esfuerzos. Murió en 1958, 14 años antes de que el presidente Richard Nixon designara un día festivo para los padres de familia varones en Estados Unidos. La historia de este evento está grabada en nuestra herencia cultural. Esta congregación no afirma haber popularizado el día. Eso sucedió gracias a los esfuerzos de Sonora Smart Dad en Spokane, Washington, en 1910. Sin embargo, los miembros de la iglesia sí se adjudican el crédito de darle al Día del Padre su primera celebración religiosa. El Día del Padre es un gran día, y ellos nunca habían obtenido reconocimiento. Como metodista unido, me siento muy orgulloso. Es decir que estamos interesados en las personas. Creo que transmite que estamos interesados en las personas. Queremos estar ahí con ellas, en las buenas y en las malas.